Según yo, era tacos de foto Pero, ¿alguien me explica qué hice en la nariz? Porque yo no sé Ok, pues según yo, ya arreglé más o menos la nariz Fue lo mejor que se pudo hacer Si le meto más, se va a hacer feo Me gusta pintar y dibujar como en cositas negras Porque no se ve A menos que le hagas así Es divertido porque se esconde Es misterioso Creo que no les había mostrado como mi firmita de artista Por así decirlo Mi firma real tiene como eso en algún lado Y en todo lo demás lo pongo pero no completo Entonces, si ven eso, yo lo hice Yo lo hice Se ve triste Pero me agrada A mí me habían enseñado que si tú haces esto con tus dibujos Puedes ver si está como deforme Y aquí claramente podemos ver que sí Este ojo es más grande que este ojo Y aparte como que está ¿Doblado? La... La... ... Yes Gracias.